¡Levántense! ¡Levántense! Amables televidentes de todo el Ecuador, qué gusto saludarlos. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este El Despertar de la Noticia, correspondiente a hoy lunes 27 de mayo del 2019. Iniciando una nueva semana con sentimientos encontrados. Pues por una parte nos sentimos muy contentos y orgullosos por el triunfo de nuestro compatriota, el carchense Richard Carapaz, con ese importantísimo logro deportivo en el Giro de Italia. Pero por otro lado, ese potente sismo que nos puso asustados a todos. Y ahora sí, como cada mañana, la mañana no podría estar completa, ¡sí la presencia de nuestro sol! ¡El sol de la noticia! ¡Oiga! ¡Cómo la va, mi querida Luis! ¡Qué gusto poder saludarte! ¡Qué energía! ¡Qué gusto saludarte! ¡Gracias! Está al tope, arriba está en la tabla de colocaciones en el Giro de Italia. Y yo estoy ilusionada, porque ya quiero que me lo cuente todo. ¡Cuente, cuente, cuente! ¿Qué de todo? Todo, todo lo que tiene que ver con el triunfo de Richard Carapaz, y todo lo que pasó con Miele, que ayer ganó también. Ayer, el día, el día, el domingo ganó el conjunto millonario, frente al muy subruna de visitantes. Así es, dos goles, dos goles. Así es. Ahí está. También en Barcelona ganó. Muy bien, muy bien, bien por los goles. También en Barcelona también ganó. Y le cuento que ecuatorianos también en México, campeones también. Así estamos, así que ya lo sabe. Y entonces vamos a contar más adelante, porque Einer Valencia se adjudicó el triunfo allá en México con el equipo de Tigres. ¡Hazá! Oiga, todo eso y mucho más es lo que nos va a contar usted en el segmento de la noticia deportiva. Así es, pero también nos vamos a los titulares. Mi querida Luisa... Vamos, adelante, no me amenaces, vaya. Perdón, permítame un ratito, porque nos vamos a por acá los titulares, mi querido Bayron, así que sígame por acá, porque el día de hoy les vamos a contar en lo siguiente. Tenemos dos detalles. Potente sismo de magnitud 8. Sacudió la selva peruana y fue sentido en Colombia, Brasil y, por supuesto, en nuestro país. El movimiento telúrico dejó 15 heridos y daños estructurales en varias ciudades del Ecuador. Además, sinceramente, señoras y señores, hombre cortó parte de la oreja a su vecino y la mandíbula a otro durante una riña. El sujeto utilizó un pico de botella. Y además, roban local de ventas de artículos deportivos en el cantón Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. Las pérdidas ascienden casi, casi, casi que a 15 mil dólares. Y tal como lo habíamos anunciado, señoras y señores, el carchense Richard Carapaz se mantiene como líder general en el Giro de Italia tras la etapa 15 de la competición ciclista. Así que ya lo saben, esto lo vamos a tener más adelante también en la noticia deportiva. Vámonos por acá en esta oportunidad porque nuestra compañera Luisa tiene el pensamiento de hoy. Claro que sí, José Luis y amables televidentes. Escuchen con atención este el pensamiento del día. La persona que ama y cuida a su familia siempre será admirada. Claro que sí, todo aquel que se precie de ser una persona de bien debe empezar con respetar, con acoger, con proteger primero a los de su entorno más cercano, a la familia. Aquello es muy importante. Si la dignificas, das muestra de ser un hombre o una mujer de bien. Y vamos ahora sí con el detalle de ese sismo que puso a temblar al Ecuador entero y también a otros países de la región. José Luis, tú tienes el detalle de las informaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Efectivamente, Luisa, un potente sismo de magnitud 8 en la escala de Richter sacudió la selva peruana dejando al menos una persona muerta y varios los heridos. Varias carreteras han sido bloqueadas mientras que escuelas y puentes han colapsado. Movimiento telúrico fue sentido en Colombia, Brasil y en nuestro país. Veamos. El sismo registrado en la región Loreto, en el norte de Perú, cobró su primera víctima. Así lo confirmaron las autoridades locales. 12 personas resultaron heridas, más de 205 familias damnificadas y 238 afectadas. Varios colegios quedaron inhabilitados tras colapsar su infraestructura. El sismo también ha provocado el bloqueo de carreteras en las siete regiones afectadas por el desprendimiento de tierras y rocas y el corte de suministro eléctrico en varias ciudades como Yurimaguas. Un video que se ha hecho viral en redes sociales muestra a cientos de jóvenes en un concierto coreando canciones. Al momento, son interrumpidos por el sismo y el corte de energía eléctrica, lo que provoca su evacuación. Todos empiezan a gritar desesperados. ¡Qué terrible, Dios mío! ¡Qué terrible! ¿Dónde habrá sido el epicentro? Se trata de uno de los más potentes terremotos de la historia del vecino país cuya profundidad amenora el poder de destrucción pero amplía la onda sísmica capaz de llegar a sentirse a miles de kilómetros de distancia, informó Adriana Méndez. Impactantes las imágenes de las secuelas que dan cuenta de este potente terremoto cuyo epicentro fue la selva peruana pero que se sintió como ya lo habíamos anunciado en varios países vecinos en Colombia, en Brasil y por supuesto José Luis Ecuador no es la excepción. Figúrate tú que las provincias más afectadas, verdad, que sufrió más los estragos de este movimiento telúrico son Azuay, Loja y Zamora Chinchipe que reportaron más daños. entre estos los viales, como podíamos apreciar en las imágenes veamos lo que ocurrió precisamente en nuestro país En Guayaquil, el movimiento telúrico alarmó a los habitantes que salieron de sus viviendas y bajaron de los edificios varios videos aficionados mostraron el pánico en las calles veamos Fuerte temblor, fuerte, fuerte temblor ¡Uy! En el carro, ¿cómo se mueve? ¡Mi papi, mi papi, mi papi! ¡Julio! ¡Julio! La fuerza del sismo de 8 grados que sacudió el nororiente de Perú y fue sentido en Ecuador, Colombia y Brasil causó desesperación y temor también en la ciudad de Guayaquil ¡Casa! ¡Que esta casa se puede caer! ¡Ahora se da ahí! Los reportes del servicio de emergencia del ECU 911 mostraron la actividad inusual de las familias al salir en horas de la madrugada a diferentes lugares abiertos con sus hijos en los brazos abrigados por el frío de la noche Me había despertado dos minutos antes porque se me apagó el ventilador me dio calor y me despertaba atento a lo que pasó cogí a mi nieto, a mi hijo y bajamos y nos fuimos a la calle Pasaban los minutos y por el temor a las réplicas los habitantes seguían en las veredas tratando de buscar información para conocer dónde fue el epicentro y su magnitud Las plazas y los parques del centro porteño estuvieron rodeados de personas que se vieron obligadas a esperar a que el largo e intenso movimiento de 127 segundos culmine sin afectaciones ni víctimas Muchos temblores, muchísimas, claro Creo que nos está cobrando la naturaleza lo que estamos haciendo por ella Informó Adriana Méndez Y mientras tanto en Loja, en la iglesia de Nambacola, en el cantón Gonzamaná sufrió daños en la infraestructura La provincia de Zamora, Chinchipe, también se vio afectado por el sismo Veamos Ingresando a la parte superior de la iglesia El sismo de 8 grados de magnitud con epicentro en Perú registrado a las 2 y 41 de este domingo también fue sentido en la ciudad y provincia de Loja En el sector de Nambacola, la caída de la torre de una iglesia es lo que más alarmó a la población de este sector Personal del cuerpo de bomberos ingresaron para verificar la magnitud del daño Aquí estamos en Nambacola La torre de la iglesia en el suelo Se sintió un sismo realmente no registrado en la historia En los videos de las cámaras de seguridad del EQ911 se puede observar a la ciudadanía que salieron rápidamente a las calles buscando protección En la provincia de Zamora, Chinchipe, hay 7 viviendas afectadas Hay 3 personas con 3 personas con politraumatismos leves El COE provincial se reunió para evaluar los daños ocurridos tras el sismo de esta madrugada del domingo Queremos en primera instancia hacer un llamado a la ciudadanía A que mantenga la calma, a que pueda seguir las comunicaciones oficiales emitidas principalmente desde el COE provincial Las mesas de seguridad están activadas en todo el país, así como el monitoreo permanente de la sala de crisis del EQ911 Bueno, y en la provincia de la Azuay, el sismo causó daños menores a viviendas y a la vía principal del cantón Cixi Veamos Baje, baje, baje Salta, salta Salta Chao Pables televidentes de lo que corresponde a Cuenca en la provincia de la Azuay En donde el sentir del colectivo ciudadano era pues también de mucho temor, de mucha angustia Frente a este movimiento telúrico Mira estas imágenes que dan cuenta de lo que ocurría, deslaves, desbordamiento de tierra Por supuesto, producido en varias de las carreteras de la sierra y en este caso de aquellos sectores de la provincia de la Azuay Tú estuviste allí, entiendo Efectivamente, y se sintió indudablemente un remesón bastante importante precisamente en la ciudad de Cuenca Hay también, gracias a Dios, se reporta que no hay heridos ni muertos Hasta el momento en este temblor que indudablemente lo sentimos la mayoría de los ecuatorianos Al menos no en Azuay, porque figúrate tú que en las zonas más afectadas Allí podemos ver, por ejemplo, mira tú Como varias estructuras de inmuebles coloniales muy antiguos, ¿verdad? De ese sector también han sufrido afecciones Pero, como resultado de este sismo, aquí en Ecuador hay 15 personas heridas Además de las viviendas afectadas En todo caso, ese es el saldo, ¿verdad? De este movimiento telúrico que se produjo alrededor de las 2 y 40, 2 y 45 de la madrugada Del día sábado, amanecer domingo Exactamente, que fue bastante movido, ¿verdad? Que nadie se lo esperaba definitivamente Estas son situaciones fortuitas, impredecibles Pero que provocan gran alarma y angustia Tenemos más información Claro que sí, vamos a seguir informando, señoras y señores Y les contamos que la Armada del Ecuador halló droga escondida en Esmeraldas La cocaína se encontraba en sacos Mientras tanto, en el Golfo de Guayaquil, el comando de Guardacostas evitó el robo en dos camaroneras Los antisociales lograron escapar, dejando la embarcación abandonada Veamos La Bajo de Inteligencia de la Armada del Ecuador logró detectar que pretendían robar en dos camaroneras En el Golfo de Guayaquil Y desplegó inmediatamente la lancha de Guardacostas, Río Chongón Y cuando se acercaron a la embarcación sospechosa, sus tripulantes ya habían escapado Neutralizando robos a camaroneras en el sector de la isla Quiñones, en el Golfo de Guayaquil Capturando una embarcación de nombre Elkin Un motor fuera de borda de 75 HP Una radio Motorola Una pistola de 9 milímetros Que iban a ser empleados en actividades helícitas Así a través de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, Cirnea Y el Comando de Guardacostas Evitaron estos hechos delictivos Y decomisaron estas evidencias que luego fueron entregadas a las autoridades competentes Mientras que en Tachina, en la provincia de Esmeraldas Se ejecutó una operación entre la Policía Nacional y la lancha de Guardacostas, Río Atacames De la Armada del Ecuador Logrando el decomiso de nueve sacos de yute Con 227 bloques de cocaína Que estaban tapados con un plástico negro en medio de la maleza y árboles En esa intervención no se realizó la aprehensión de personas o de embarcaciones Informó Charlie Pisa Y escuchen esta información con muchísima atención Apuñalan a un joven, escuchen bien Por defender a una amiga que aparentemente iba a ser abusada por un sujeto El hecho sucedió en la décima y Francisco Segura Esto al suroeste de Guayaquil Era una reunión de amigos Conocidos del barrio y de la escuela Jamás pensaron que terminaría así En las sillas de la fiscalía Poniendo una denuncia ante un presunto intento de abuso sexual La verdad sí, estoy sorprendida Porque como dice mi hermana El chico es del barrio, amigo de nosotros, conocido Pero no nos imaginamos que iba a pasar esto Que se habrá pasado en la cabeza a él O será que el alcohol le afectó más de lo normal El amigo de las chicas recibió una comprometedora apuñalada Llevándolo directamente hasta una casa asistencial Con pronóstico reservado Tiene uno en la pierna y el hincón lo que es aquí en la costilla ¿Por qué lo quisieron agredir a él? Por defender a una chica, que quisieron abusar de ella Tal vez mi primo es tranquilo Él salió perjudicado Pero es que él tampoco iba a dejar que pase Estando él con su compañera Iba a permitir que pase algo A decir de sus familiares El sujeto que lo hirió Tiene costumbre de lastimar a sus allegados Cada vez que está bajo los efectos del alcohol Ellos piensan que a veces las mujeres somos fáciles Por el simple hecho de tomarnos un otro junto a ellos Pero las cosas no son así Nosotros como mujeres necesitamos respeto Por más que uno como mujer se ponga a tomar con un hombre Necesita respeto Porque si la conocen, si conocen a esa persona No voy a hacerle ese daño El hecho ocurrió en las calles La Décima y Francisco Segura En el suroeste de Guayaquil Ahora las autoridades están tras la pista del agresor Que se dio a la fuga Informó Adriana Méndez Muy bien, y cambiando completamente de tema A continuación, acompáñenos a conocer la Parroquia San Isidro Un hermoso lugar del Cantón Sucre en Manaví Que invita a los turistas a disfrutar de su cultura Y por supuesto, de su gastronomía La Parroquia San Isidro del Cantón Sucre es un hermoso lugar del Ecuador Que invita a turistas nacionales y extranjeros A disfrutar en familia de su cultura, tradición y sobre todo de la amabilidad de su gente Un nombre tan importante como San Isidro En homenaje a ese santo San Isidro Labrador Que es el patrono de los agricultores Porque esta tierra se ha caracterizado siempre por ser fecunda en su producción Su actividad económica se basa principalmente en la agricultura y el comercio El esfuerzo y perseverancia de sus habitantes ha logrado un importante desarrollo de esta comunidad Yo tengo la edad de 14 años trabajando en esta producción Gracias a mi padre que me enseñó a trabajar Y me siento muy orgulloso porque mi material, los cojos, los llevo Santo Domingo, hago entrega, pedernales, chones Y mis clientes llegan a remontar monturas Su deliciosa gastronomía enamora a todos los visitantes de esta localidad Sus platos típicos como las tongas y las hallacas de gallina criolla Deleitan el paladar de los comensales No dude en visitar este hermoso lugar de nuestro país Con la realización de Marco Ruiz Informo Sarananjo Me encanta ese lugar de la provincia de Manavista Extraordinario, eso cree también unos dulces fantásticos Ahí es que la gastronomía ecuatoriana es pero de lo mejor que existe Oye, y mis ayuyas Y mis ayuyas Sus ayuyas no, unos panes traje Ah, esos que están ahí en la garita en una funda que dice Luisa Exacto Fúrgica, estoy hecha Ese es para usted Pabuloso, gracias, gracias Saliendo del noticiero, inmediatamente voy a ir Recojo mi fundita y a disfrutar de mi delicioso pan cuencano Que es una maravilla Fantástico Oiga, ¿qué le pasa? Pero, ¿qué será lo que me habrá querido decir? Es lo que más gusta, Luis Es lo que más gusta, Luis Oiga, lo que sí no es un sueño Lo que sí no es un sueño, ¿verdad? Solo saludos a nuestros cumpleaños Vamos con los cumpleaños del día de hoy 27 de mayo Ya 27 de mayo Bárbaro, mira Se nos va para junio Muy bien Ángelo Crespín Crespín Eso 22 años para Ángelo Crespín Que la disfrutes en tu día Pesteja, pesteja La vida es una Y hay que saberla vivir Bayron Bedoy Airon, Airon Bedoy 42 años para este barcelonista de corazón Airon, un abrazo fuerte para usted Que lo disfrute y que pase muy lindo en su día Muy bien, ¿a qué más tenemos? A ver Milton 29 años Felicidades para Milton Que lo disfrutes en tu día Felicitaciones Narcisa Yagual 52 años en la provincia de Santa Elena Narcisa, qué guapa Una señora muy bella Muchas felicidades en su día Muy bien ¿A qué más tenemos? Cristian Soriano Cristian Soriano Ahí está, un abrazo Feliz cumpleaños para Cristian Desde Vallenita 12 años cumple Cristian Felicitaciones allá en Vallenita para Cristian Saludamos también a Leonardo Arteaga Que está cumpliendo 11 años de vida Leonardo, felicidades campeón Que lo disfrutes Juliana García 37 años desde Porto Viejo Juliana, 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 Juliana Felicitaciones en tu día ¡Feliz cumpleaños! Hoy Alan Zamora También está cumpliendo años 23 Alan Zamora Un abrazo fuerte para ti Alan, disfrútalo Muy bien, ¿a qué más? Yuri Yudi 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 Pluas Yudi, feliz cumpleaños 40 Parece de 30, eh Parece de 30 Yudi, felicitaciones Feliz cumpleaños en tu día Y el beso para Yudi Yudi, te mando un besote Ahí está, para ti, mi querida Yudi Bueno, y mientras Nosotros nos vamos a una pausa Chicos, por favor ¿Están listos para ir al cole? ¡Bien! Eso, con buena vibra María Paula, mi niña Usted ya está lista también María Paula, te muerto Estás lista Ya mismo viene el expreso ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Despértese! Por favor, hágase cargo Cuidado Ya va, ya va Nosotros vamos a hacer una pausa Y empezamos con más El despertar De la noticia aquí en RT Se llaman Hombre cortó parte de la oreja A su vecino Y la mandíbula a otro Durante una riña El sujeto utilizó Un pico de botella Roban local de venta De artículos deportivos En el cantón Quinsaloma En la provincia de Los Ríos Las pérdidas Ascienden a 15 mil dólares Roban local de venta De artículos deportivos En el cantón Quinsaloma En la provincia de Los Ríos Las pérdidas Ascienden a 15 mil dólares Richard Carapaz Se mantiene como líder general En el Giro de Italia Tras la etapa 15 De la competición ciclista Latido de tu corazón 125 y falta menos Maltan menos Sí, Richard Lo hiciste, Richard Lo hiciste, papito Lo hiciste, Richard Ecuador para el mundo Muy bien, gracias Amables televidentes Por seguir acá en Sintonía En el despertar de la noticia Ahí está Felicitaciones a Richard Carapaz Más adelante vamos a tener Todos los detalles A propósito de esto Este buen performance Que está teniendo Nuestro compatriota Allá en Italia Nosotros vamos a ir informando Pero oiga Solamente un punto de orden Vi su cara de ilusión Y usted se creía Richard Carapaz Cuando esas dos italianas Guapísimas Lo besaban de un lado Y el otro Y usted cerraba los ojos Y decía Chispas ¿Cómo no estuve yo allí? Ya lo ves, picarón Ante todo Bueno Está bueno, bien Felicitaciones Aclarado ese punto Vamos a seguir con las informaciones Bueno Y ahora sí Vamos a lo prosaico De la vida, ¿verdad? Según el balance oficial En Ecuador 15 personas resultaron heridas Tras el sismo registrado en Perú Se reportaron daños estructurales En viviendas Y deslizamientos de tierras Además Varios COEs provinciales Están activados Ante cualquier eventualidad En rueda de prensa Autoridades de varios organismos Informaron que el sismo De magnitud 8 Que sacudió la madrugada De este domingo El norte de Perú También se sintió En varias provincias Del territorio ecuatoriano Al menos 15 personas Resultaron heridas Las atenciones Fueron por procesos Ambulatorios Y no por el tema De afectación de estructuras Siete de las personas Siete de ellas Por crisis de ansiedad El campanario de la iglesia 153 llamadas De las cuales 193 fueron de consulta Y 49 fueron llamadas Ya de emergencias Silvana Hidalgo Directora del Instituto Geofísico Explicó que la profundidad Del sismo Alcanzó los 140 kilómetros Por lo que el impacto O daño que causa En la superficie Es menor Les puedo decir Por ejemplo Que un sismo 7.8 Como el de Pedernales Para generar La energía De este 8 Requerimos dos De esos Pero como está Mucho más profundo La intensidad Con la que la sentimos Es mucho menor El presidente Lenín Moreno En su cuenta de Twitter Hizo un llamado A la ciudadanía A mantenerse informados Por los canales oficiales Y sobre el caso Punto al de Zamora Chinchipe Anunció que el vicepresidente Está en comunicación Con el prefecto De esa provincia Se informó también Que no hubo afectación A infraestructura estratégica Los cohes de Loja El Oro Y Zamora Chinchipe Se encuentran activados Ante cualquier eventualidad Informó Priscila Cadena Y el sismo También se sintió En todos los cantones De Manaví Donde sus habitantes Salieron a las calles A buscar Zonas seguras En ciudades Como Manta El temor De un terremoto Similar al del 2016 Invadió a sus habitantes Que han regresado A la zona devastada Hace tres años Veamos La fuerza del terremoto Con epicentro En la selva de Perú Quedó registrado En cámaras de seguridad Del EQ911 Puerto Viejo En Manaví La fuerza del sismo Se sintió en todos los cantones Y provocó que sus habitantes Evacúen sus casas En busca de lugares seguros Claro De una todo el mundo salió Y aquí andamos esperando Las réplicas Estaba dormida Cuando yo sentí Que Y de ahí me levanté Y me cambié de ropa Y sumimos a la terraza En Manta En zonas como el Jocay Los Sesteros Y Tarqui Devastados por el terremoto Del 2016 El temor De que la historia Se repita Invadió a quienes viven En estas zonas Que salieron a las calles A lugares abiertos Claro que sí Nos recordamos Del 16 de abril Casi La misma magnitud Por el temor De aquella vez Que lo que nos pasó Sí Estábamos profunda Dormida Personal de la policía Y del cuerpo de bomberos De Manta Recorrieron la ciudad Para evaluar daños O emergencia Tras el sismo Afortunadamente No se registraron Novedades Según el reporte Del EQ911 Porto Viejo 21 llamadas de consulta Se recibieron en Manaví Tras el sismo Sin que se haya alertado De daños estructurales O algún tipo de emergencia Con cámaras Eduardo García Desde la provincia De Manaví Informó Wendy Delgado Bárbaro ¿Verdad? Y nadie quiere vivir Un terremoto Pero ¿Cuántos sabemos Acerca de los sismos? En la siguiente nota Conocerá características Y curiosidades De los temblores Y aprenderá Consejos para enfrentarlos Veamos Aunque nadie quiere vivir Un terremoto Necesitamos conocer Las respuestas A diversas preguntas ¿Cómo se miden? ¿El ser humano Los puede anticipar? ¿Y los animales Pueden predecirlo? ¿Se pueden crear De manera artificial? Por ejemplo Durante el gol Que México marcó Alemania En el mundial de fútbol De Rusia 2018 Se detectó Un sismo artificial En la capital mexicana Posiblemente originado Por los saltos masivos De los aficionados Así que no se muevan Porque en el siguiente video Respondemos A todas estas preguntas ¿Qué es un terremoto? Un terremoto Es un movimiento De la superficie terrestre También se le conoce Como sismo Seísmo Temblor O movimiento telúrico Todos significan Lo mismo Es un proceso De liberación De energía Ya sea por el roce De placas tectónicas Fallas geológicas Procesos volcánicos O incluso por acciones humanas Como las detonaciones Nucleares subterráneas ¿Cómo se miden los sismos? Hay varias escalas Las más utilizadas Son la de Richter Que registra La energía liberada Y la de Mercalli Que mide La intensidad Del movimiento A través de los efectos Que se ocasionan El punto de origen Del temblor Se llama hipocentro Mientras que el lugar De la superficie terrestre Más próximo a ese origen Se denomina Epicentro Al momento de leer Una noticia Sobre un sismo Tenemos que identificar Al menos dos variables La profundidad Del movimiento Y su magnitud No da igual Escuchar que hubo Un terremoto 7 En la escala de Richter A 10 kilómetros De profundidad Que otro De la misma magnitud Pero a 300 kilómetros Es lo mismo Un maremoto Que un tsunami Si está cerca De la costa Y nota un temblor Debe tomar precauciones Porque si el terremoto Se origina Debajo del mar Sería un maremoto Y podría producir Una ola gigantesca Que se llama tsunami ¿Es cierto que los animales Pueden predecir Un terremoto? Desde la antigüedad Se estima que ciertos animales Pueden anticiparse Un terremoto Porque detectarían Otras frecuencias De sonidos Pero ninguna fuente oficial Ratifica esa versión Se pueden considerar ¿Construir edificios En terrenos Donde hay muchos sismos? Si Se pueden construir Perfectamente edificios De gran altura En áreas de terremotos Por ejemplo En Santiago de Chile Hay una torre De 300 metros de altura Mientras que el edificio Taipei 101 De Taiwán China Contiene un gran péndulo De casi 800 toneladas Para hacer estos efectos ¿Qué recomendaciones Podemos ofrecer? Procure alejarse De cualquier estructura De vidrio Y no se coloque Al lado de muebles U objetos pesados Que le puedan caer encima Además Intente dejar abierta La puerta de la estancia Donde se encuentre Porque podría quedar atascada Protéjase bajo un elemento firme Si no fuera posible Colóquese al lado Si es de noche Utilice linternas Pero no objetos Que tengan llamas Porque puede originar Un incendio O una explosión ¿Por qué se suele Interrumpir El servicio telefónico? En la mayoría De los casos No es por el sitio Sino por la saturación De las líneas Una recomendación Escriban mensajes De texto Para comunicarse Si conoce A personas Que tienen dudas Respecto a este tema Puede compartir Este video Para que todos Estemos bien informados Importantísimas Recomendaciones Para estar preparados Frente a un eventual Temblor O terremoto Hay que tomarlas Muy en cuenta Mi querido José Luis Claro que sí Esperemos que no se dé Pero si es que Por alguna situación Tener todo Con precaución Todo en orden Para cualquier tipo De situación Que se dé Mi querida Luis Bueno Vamos a cambiar De tema José Luis Claro que sí Vamos a contarles Que la Policía Nacional Realizó un ejercicio Antidelictivo Con varias instituciones De emergencia Y con un despliegue Importante de uniformados En el norte De la ciudad de Guayaquil Se trataba de un simulacro De robo Del que les detallamos En la siguiente nota Todo inició Con un robo En una entidad financiera En la ciudad de La Alborada Y luego pasó Una persecución En la ciudad de La Garzota En plena medida Rodolfo Vaquerizo Nasur Dos policías El gol Siguen a dos sujetos Que intentan huir En una motocicleta Esquivan vehículos Y las calles No están tan congestionadas Y todo es captado Por una cámara Ensalada En el casco Del uniformado Se comunican Con sus compañeros Y estos Llegan Pero por otras rutas Y también Nos siguen por aire El procedimiento Avanza Y así son neutralizados Bájense el vehículo Lentamente Bájense el vehículo Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos Levanten mucho Levante Levanten mucho Dese la vuelta Dese la vuelta Despacio Despacio Dese la vuelta Luego piden paso Para una ambulancia Que atienda al sospechoso En medio del asombro De quienes transitaban Y circulaban Por aquel sector Del norte De Guayaquil Y al otro A un patrullero Pero esposado Todo eso Fue un simulacro De robo Con la modalidad De sacapintas En la que participó El cuerpo de bomberos También una cooperativa De ahorro y crédito Y el EQ911 Con ese procedimiento La institución Del orden Puso en práctica El trabajo De sus elementos Y las acciones Coordinadas Con otras instituciones Informó Charlie Pisa Y ahora queremos contarles Que una familia extranjera Que perdió sus bienes En un incendio Ocurrido en una vivienda En el norte de Guayaquil Requieren De su ayuda Ellos esperan Además recibir colaboración Para obtener de nuevo Sus documentos Tales como pasaportes Ya que fueron consumidas Por las llamas Veamos La vida La vida le dio un golpe Fuera de su patria Y esa vez con un cortocircuito Que acabó en pocos minutos Con todo lo que lograron Adquirir con esfuerzo Deudas y ahorros En Ecuador Así una familia De venezolanos Se encuentra danificada Por un incendio Nosotros también Pues esto No salieron No hubo vidas humanas Que se hubiesen perdido Por la situación Y les gracias A muchas personas Muchos vecinos La gente Los dueños de la casa También Porque pues esto Nos han prestado mucho Su colaboración Yo les agradezco A todos Que me puedan ayudar Con ropita para los niños Que es lo más importante Los cuatro adultos Y dos niños Lograron escapar Afortunadamente De las llamas Ellos tratan De recuperarse Psicológicamente De esa desgracia Ahora con la casa vacía En la cuarta etapa De la ciudadela Alborada En el norte de Guayaquil Eso fue arriba El techo Se encendió Y en la Todo eso Eso fue terrible Yo estaba aquí André la comía La niña Cuando yo Salía del cuarto Y yo Pero esto que pasó Y digo La señora mía Salgan Y se perdió el cuarto No sé por qué ¿Intentó apagar el esfuerzo? Claro Nosotros fuimos Echale a guardar Ellos esperan Levantarse De esta tragedia Con trabajo Y solidaridad De quienes Desde ya Se han acercado A brindarles apoyo Nos han donado Unas colchonetas Nos han donado Enceres Para lo que es La limpieza Del sitio Afectado Y pues le doy Gracias también A muchas personas Que nos han colaborado Pero el que nos quiera Colaborar Nos hace falta Varias cosas Que se quemaron Porque su totalidad Se perdió Todo Pero también Quieren realizar Los trámites Para obtener Sus documentos Que legalizan La permanencia De ellos En nuestro país Estos También se quemaron Informó Charlie Pisa Y presten Mucha atención Señoras y señores Un hombre Le cortó Parte de la oreja A su vecino Y la mandíbula A otro Durante una riña Ocurrida En el sector De Mapas Inga En la ciudad De Guayaquil El sujeto Utilizó Para ello Un pico De botella Bárbaro Pero ocurrió Veamos Según las primeras Investigaciones Un grupo de amigos Estaba libando En la vía pública El sospechoso De atacarlos Se les acercó Y comenzó A lanzarles Improperios Así inició La gresca Él salió Vino A buscar pelea Con los demás Entonces vino Agresivamente Con los dos Pico de botella Porque él quebró Las botella Quebró Las dos manos Cargaban Dos pico de botella Y eso fue lo que ocurrió Y allí fue lo que Pasó con estas dos personas Un poquito más El man Este A la final Mis dos panitas Te hubieran muerto Ahorita Sucedió en Mapasingue Este norte De Guayaquil Los testigos Indicaron a este informativo Que el atracador Tenía una actitud Extraña Quebraban botellas Y gritaban Insultando Y en la esquina Porque él los Agredió Agredió A uno Al señor Que estaba De la casa De allá De la esquina Eso fue en realidad Un intento de asesinato Me imagino Que el mal Tiene que ver Andar a drogado No hay otra manera De explicarse Porque Él con sus cinco sentidos No va a hacer eso A uno de los heridos Leonardo Bailón Tuvieron que cogerle 15 puntos De sutura A la altura De la barbilla Mientras que el otro César Rodríguez Recibió cortes En su pecho Y gran parte De su oreja derecha Fue desprendida Fue desprendida Por el arma Cortopunzante Que utilizó Su vecino A este último Le cogieron 36 puntos Como 31 puntos Por aquí Por dentro Y por fuera Y aquí en la altura El corazón Del tórax Poco le falta Para la yugular Que estas dos personas Mueran Uniformados De la policía nacional Llegaron Hasta el sitio Y lograron Aprender al acusado Para trasladarlo Hasta la fiscalía Del Guayas Los moradores Temen por los Constantes atracos Que se viven Cada fin de semana Entre vecinos O sea Todo lo que toman Nos da miedo De que algo Nos pueda suceder A alguien de los moradores Más allá De lo que ha pasado En vez de ser Un barrio unido Aquí todos son desunidos Cada cual hace fiesta Cuando le da la gana Se voy hasta el día siguiente Sin importarle La tranquilidad De las demás personas El altercado Ocurrió aproximadamente A las 3 de la mañana Del reciente sábado Informó Adriana Méndez El presidente De la república Lenín Moreno Viajó este fin de semana A Perú Donde participó En la décima Novena reunión Ordinaria Del consejo Presidencial Andino En su discurso Mencionó Que la comunidad Andina Debe liderar Proyección regional A otras zonas comerciales Para generar Empleo Y bienestar Veamos En su viaje A Perú Este fin de semana El presidente Lenín Moreno Participó En la reunión Número 19 Del consejo Presidencial Andino Que tuvo por objetivo Conmemorar Los 50 años De aniversario De la firma Del acuerdo De Cartagena En 1969 En el evento Participaron Los presidentes De Colombia Iván Duque Perú Martín Vizcarra Y Bolivia Evo Morales En la sede De la secretaría General De la comunidad Andina El primer mandatario Mencionó Que se debe Generar más Oportunidades Para promover El empleo Y bienestar Considero Que nuestra mayor Preocupación Debería ser Generar empleo Trabajo Y más oportunidades De producción Para millones De jóvenes Principalmente Que se van Integrando Cada año Al mercado Elaboral Señaló Que la comunidad Andina Tiene que tener Una proyección Regional A otras zonas Comerciales Ecuador Ecuador cree Que la comunidad Andina Debe asumir Ese reto Con frontalidad Emprender su Proyección geográfica Hacia el Pacífico Y el norte Del continente Y ser el eje Articulador Con el resto De América del Sur Por su parte El presidente De Colombia Iván Duque Dijo que es momento De relanzar Este instrumento De integración Vinculados A la erradicación De la pobreza extrema Y la mejor Provisión De bienes Y servicios Para los más vulnerables El compromiso Según el mandatario Peruano Es de seguir Trabajando juntos Para mejorar El nivel de vida De los habitantes De los cuatro países De los 110 millones Que suman Los cuatro países Que es A quien finalmente Nos debemos Y ese es el compromiso Que hemos asumido El día de hoy De esta manera En la reunión presidencial Se suscribió Una declaración conjunta Y también el traspaso De la presidencia Protémpore Del organismo A Bolivia Informó Priscila Cadena Muy bien Perfecto Vamos rápidamente Seis cuarenta y cinco De la mañana Con los cumpleaños Mi querida Luisa Claro que sí Por favor Señor productor En pantalla A ver He graduado A ver Cristian Solorzano 27 años Cristian Felicitaciones Que Dios te bendiga Y aquí tenemos A esta bella princesa Ella se llama Angélica Cárdenas Parrales Y está cumpliendo 14 años de vida Princesa de Dios Muchas felicidades De quienes te queremos Y te conocemos Una niña maravillosa Hija de una muy querida Amiga Andreita Parrales Ese beso cálido De tu mami Que Dios te llene De infinitas bendiciones Que linda Hermosa Angélica Te mando un besote Eso mi querida Angélica Tal como tu nombre Lo dices Pareces un angelito Ahí está Hermosísimas Felicitaciones Que Dios te bendiga Que sigas cumpliendo Muchos años más De vida Y que tu mamita La pases muy bien Con tu mami El día de hoy La tía Luisa Se va a rajar Con un regalo Extraordinario Va a llevar Tortas Eso Bocaditos Todo Y un regalo Que no entra En un contenedor Ya lo sabes Bueno y aquí tenemos A un super cumpleañero Mi padre Mi Bernadillo Madre querido Cumplió mi padre El día de ayer 77 años de vida Luchito Delgadillo Lucho querido Padre de mi vida Que Dios te bendiga Le doy gracias Al Todopoderoso Porque me permite El privilegio De poder seguir Contando contigo En vida Para compartir juntos Momentos inolvidables Gracias A Luis Delgadillo Mi padre Gracias señor Por su vida Felicitaciones A don Luis Se lo ve bastante Bastante bien Un abrazo enorme Que siga cumpliendo Muchos años de vida Dios lo siga bendiciendo Tiene una hija Maravillosa Felicitaciones Gracias Gracias José Luis Bueno y aquí Más tenemos Entre los cumpleañeros De hoy A ver Mira esa niña Tan linda José Luis Luisiana Jiménez 10 años para Luisiana Que lindo nombre Luisiana Jiménez Guapísima Linta nena Felicitaciones En su día Que la pase Y la disfrutes Muy bien Y aquí tenemos A Lorexi Y Norexi 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 Lino Ella también está cumpliendo Años hoy 45 No, no tiene 45 Parece de 30 Parece de 30 Así es De 30 años Norexi 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 Pero muy bien Cumpliendo Muchos años Más de vida Neivi Azúa 25 años Neivi Querida Bella Felicidades Que Dios Te bendiga Y que la pases Muy lindo En tu día Muy bien Aquí más tenemos A ver Lucas Tomala 7 años Para Lucas Tomala Que disfrutes En tu día Lucas Que Dios te bendiga Lucas Roger Prado 4 añitos De vida Roger Muchas felicidades Que lindo Muy bien Felicitaciones Para Roger Vea ese melecista Álvaro Cortés 36 años De ese naranjal Oiga El hombre es el melecista Hombre inteligente Así lo veo Asa Que bien Felicidades Ese de los míos Ese Oiga El naranjal La tierra De los cangrejos Claro También Por eso digo Por partida doble Por los cangrejos Y por el melecista Imagínese Esos cangrejos Que ya vienen Esos cangrejos Sigo esperándolos No pierda la fe No pierda la fe Emilio Barreto 7 años Emilio Felicitaciones Hay que romper La piñata El día de hoy Claro que sí Felicitaciones Hoy 27 de mayo Ay Mira esa belleza Dominic Alvarado 4 añitos Mira esa niña Bella Preciosa Y primorosa Hermosísima Igualita Mi María Paula Tan linda ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Malcriada Es tan bonita Como usted Ella quiere ser La más bonita La única Imagínese Ya va a ver María Paula Lian Zambrano Un añito Para Lian Felicitaciones Para Lian Eso Y aquí más tenemos Gerardo Catagua 27 años 27 años Gerardo Un abrazo fuerte Para usted Que la pase lindo Gerardo Catagua Entonces Felicitaciones En tu día Vamos a ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Joyce Rodríguez 10 añitos Desde Milagro Qué linda Joyce Felicidades Bueno Nos vamos a una Brevísima pausa Mi querido José Luis Con este saludo A los cumpleaños Quieros de hoy Claro que sí Felicidades a todos ustedes Nosotros nos vamos una pausa Regresamos con más Aquí el despertar de la noticia Ya volvemos por RTS Roban local de venta De artículos deportivos En el cantón Quinsaloma En la provincia de Los Ríos Las pérdidas Ascienden A 15 mil dólares 6 de la mañana Con 52 minutos Gracias por seguir En nuestra Sintonía Perdón Vamos de inmediato Con Jorge Salazar Muy bien Adelante Adelante Jorge Buenos días Adelante Jorge Con tu reporte ¿Qué tal? Buenos días En estudios Y queridos amigos Estamos en vivo ¿Sí? Sí Estamos en vivo Les comento Estoy ubicado En la cuarta etapa De la ciudadela Alborada Manzana DJ Solar 11 En los exteriores De un inmueble De dos plantas Donde la mañana Del viernes Se produjo Un incendio Que afectó A una familia De venezolanos Me encuentro Con Nora Cruz Ella es una De las afectadas Mi estimada señora Muy buenos días Buenos días Recuerdenos ¿Cómo se sienten Horas después De este incendio Que evidentemente Los ha afectado mucho Situación a la que Se añadió también Un sismo Horas después ¿Cómo están En esos ánimos? Pues por el momento Dándole gracias A Dios Por todo Lo que Porque nunca Nos pone prueba Que nosotros No podamos aguantar Pero pues esto Gracias a Dios Por la colaboración Por tantas cosas Que esto Nos han ayudado Nos han colaborado Esto Psicológicamente Nada más También Y esto En materiales De ropa Y enseres Algunos enseres Que nos han colaborado Porque la pérdida Fue total De lo que fue Y la señora La dueña de la casa Que nos ayudó también Para el restablecimiento De la casa Porque pues Compró el material Y nosotros Colocamos algo De la mano de obra Para terminar esto Mi señora En uno de sus brazos Por favor Martín Se observan secuelas Del incendio ¿Cómo se hizo esto? ¿En qué momento? ¿Qué estaba haciendo usted En ese rato? En el momento Que está sucediendo La situación Pues al intentar Apagar Pues esto Me lesioné Y mi hijo También se lesionó Que fue parte De los brazos Por cuenta propia Quisieron Contrarrestar el fuego Sí Eso fue lo que Nos mantuvo Cuando llegó El cuerpo de bomberos Que ya no Claro Gracias a Dios Que fue rápida La atención Del cuerpo de bomberos Llegó a tiempo Para que no Se extendiera Hacia los otros lados Señor Ustedes son Seis personas Que vivían En este departamento Cuatro adultos Y dos niños Entiendo que no Todos están trabajando ¿Cuántas personas Están en este momento Laborando Y cuántas Sin un trabajo? Pues en este momento Hay solamente Una persona trabajando Que pues esto Yo por el Que ya He buscado trabajo He buscado trabajo Y no Que por la edad Ya no le quieren cancelar No le quieren dar Bien vamos a interrumpir Este enlace Con Jorge Salazar Pues de inmediato Tenemos una cadena nacional Y ya regresamos Mucha atención De inmediato 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 De inmediato